Con varias lesiones producidas por arma blanca, fue localizado sin vida el cuerpo de una mujer la mañana de este sábado. La víctima fue identificada como Ana Isabel González, de 33 años. El hallazgo ocurrió a las 7.30 horas en la vivienda marcada con el número 79 de la cerrada Cucapá, en el fraccionamiento Pueblitos. A la hora mencionada, informó a la policía municipal que en el domicilio referido tenían a una mujer privada de su libertad. Cuando los agentes llegaron al lugar, tocaron la puerta, pero nadie atendió el llamado y observaron manchas de sangre en el pórtico. Posteriormente se asomaron por una ventana y vieron a una mujer tirada boca arriba en el piso de la vivienda, con manchas de sangre en gran parte del cuerpo. Los agentes detuvieron a una persona del sexo masculino, quien quedó en calidad de presentado y fue quien dio aviso sobre la privación ilegal de la libertad.